Hay miles de personas muriendo de la pobreza y la hambruna. Ayuda y contribuye en esta causa. Ayuda a la República Centroafricana. Al ser un país pobre y estar en el Ecuador, hay mucha contaminación, al igual que guerras. Ayuda a Centroáfrica. Hay miles de casas con muchas personas sin ser de la misma familia. Ayuda a Centroáfrica. Aquí hay muchos niños comiendo cacahuetes porque es la comida más abundante. Ayuda a Centroáfrica. Todos tienen muchos hijos, pero no son capaces de cuidarlos o de darles de comer porque no tienen el suficiente dinero o comida. Ayuda a Centroáfrica.